¡Vamos! 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 ¡Caminemos! ¡Para que juntos una aventura allí vivamos! Luzas, camisas, buzos, chaquetas, maquillaje, bisutería, gorras, gafas y mucho más. Información 306-30-03-27. Claro, al lado de la guerrería en la zona rosa. Hola amigos de Camine Vamos. En este momento me encuentro en la vereda La Onda. Aquí estamos rumbo a la otra vereda, por esta vía, hacia la Quebra del Salado, donde vamos a iniciar la cabalgata, donde viene la gente de Frontino, Diabriaquí y vienen en este bello recorrido, conociendo estos paisajes tan hermosos. Y nosotros estamos para mostrárselos a todos ustedes. Así que no se despeguen de sus pantallas y Camine Vamos. En este momento estamos en una cabalgata súper especial con mi amigo Jaime. Venimos desde La Quebra del Salado. Cuéntame, ¿cómo vamos? Muy bien, hombre Andrés. La cabalgata maravillosamente bien, como podemos observar. Más de 58 participantes que nos están visitando desde Frontino, Cañas Gordas y Diabriaquí. Y acá nos estamos reuniendo los amigos de Urrao, con Calique, con Moiso, con Michelet, con muchos más amigos que nos han venido a acompañar para hacer este recibimiento a estos caballistas. Pero cuéntame, Jaime, oiga, muy bien. Vemos la gente aquí está feliz en sus caballos. Cuéntame, ¿cuál es el propósito de esta cabalgata? El propósito de esta cabalgata y de la mayoría de las cabalgatas es unir, unir a nuestros pueblos vecinos. Hacer más amigos cada vez, cada vez unir más amigos, cada vez unir más amigos para así juntar nuestras comunidades, nuestros municipios. Hacer de que nuestros amigos de los diferentes municipios nos visiten. El hecho de montar a caballo es una tradición de nosotros como antioqueños, como paisas. Siempre ha sido una tradición recorrer los caminos, recorrer estos caminos reales, estos caminos de herradura que nos unen a estos municipios como Abriaquín, Utibara, Frontino, Cañas Gordas. Por el otro lado, hacia Wintar, Caicedo, hacia el Carmen de Atrato, que hemos hecho todos estos recorridos. Y la visión es esa, ¿sí? De que cada vez nos acerquemos más, hagamos más amigos y hacer de que estos compañeros, estos grandes amigos, este binomio que se hace entre el caballo y el hombre, siempre sea eso, un compartir de amigos. Como pueden ver, nuestros caballos son animales muy bien cuidados y son animales que realmente no... No, no, ellos son seres que lo único que hacen es que no hablan. Pero nosotros como campesinos y como caballistas entendemos, entendemos sus gestos, ¿sí? Entendemos sus gestos porque ellos se comunican con nosotros por medio de sus orejas, por medio del relincho, su cola. Uno aprende a conocer esas manifestaciones del caballo. Una frase que usted me decía tras bambalinas es, la vida se inició a caballo. Los pueblos se construyeron a caballos y es una tradición muy bonita, muy hermosa que tenemos en este momento y lo estamos haciendo acá y trayendo a colación al municipio de Urraba. Naciones, países, naciones, países enteros, continentes completos, fueron colonizados y se han hecho al lomo de un caballo o de una mula. No podemos dejar perder esa tradición. Este amor por estos animales, este amor por los caballos, este respeto que tenemos por ellos. Porque es que esto es compartir con ellos. Los caballos son atletas y esto, a esto a ellos les gusta. Al caballo le gusta salir, al caballo le gusta caminar, al caballo le gusta la naturaleza y el medio ambiente. Y quién más ellos que nos permiten disfrutar de todo esto con ellos. Entonces por eso nosotros y todos estos amigos que somos amantes de los caballos, que somos caballistas de corazón, disfrutamos de esto. Así como el futbolista le encanta jugar fútbol o el que juega a billar le encanta jugar billar. Así a nosotros nos gusta cuidarlos, respetarlos y disfrutar con ellos. Porque es que uno dice disfrutar de ellos. No, no, es disfrutar con ellos. Es disfrutar con ellos, hombre, Andrés. Yo pongo una mura escondida, las dudas se resolverán en la cama. Solo diremos pequeñas mentiras, muy fácil será pegarnos la escapada. Jaime, me contaste que tienes otra cabalgata muy especial para el próximo 21 de mayo. Invite la gente para que se unan a esta campaña. Estamos invitando a toda la comunidad urraeña. Estamos invitando a toda la comunidad urraeña para el próximo 21 de mayo. A que nos acompañen a la cabalgata que tendremos saliendo desde el municipio de Urrao a las 8 de la mañana, sábado 21 de mayo, saldremos del parque principal hacia la quebrada del Salao, de donde venimos, de la terminal. Esta misma ruta. Esta misma ruta, sí. Pero vamos a bajar por la carretera nueva que conduce a la carretera La Vida San Vidal. Vamos a estar allá con el fin de una obra social. Y es que conseguir el balastro para esa carretera nueva que la necesita la comunidad. Entonces, el fin más grande de las cabalgatas es la obra social. Y con eso es un compromiso no solamente que tiene Jaime Urrego, sino que tiene un hombre como Moisés Cobar, como Calique y muchos caballistas de nuestro municipio. Que siempre hacemos estas cabalgatas en bien y obra de servicio social de nuestra comunidad. Y así mismo, como el 21 de mayo vamos a hacer para la quebrada del Salao, así invitando a toda la comunidad, no importa que no tenga caballo, venga en bicicleta, en moto, caminando, en carro, como quiera, pero venga y participe. Participe de esta cabalgata el 21 de mayo para que le ayudemos y le colaboremos a toda esta comunidad. Y así mismo vamos a realizar otra, que aproximadamente va a ser en el mes de julio, que todavía no tenemos la fecha exacta, va a ser para la vereda de Oro Hugo, más exactamente en el Topacio, que vamos a hacer esa cabalgata para recoger fondos, para arreglar ese camino. Bueno, Camine Vamos también se une a la obra social. Y aquí con mi amigo Jaime vamos a seguir en esa cabalgata y vamos a seguir disfrutando de nuestros amigos los caballos. Yo aquí estoy sobre Valentina, por ahí me la prestaron, ahí a la carrera. Aquí les presento a Arcángel. Arcángel, vea, Camine Vamos, sigamos pedazos. Camine Vamos, Moiso. Camine Vamos, para que pasemos bueno, vea. Vamos, para que pasemos bien bueno. Camine Vamos. Camine Vamos. Camine Vamos. Nosotros somos caballistas, nosotros somos amantes de los caballos, nosotros no los maltratamos, entonces en lo que les digo esto tenemos que hacerlo para lo que más seguido, a mostrarles que es que nosotros somos un binomio con ellos, que nosotros queremos y amamos los caballos, que nosotros lo que hacemos es disfrutar la naturaleza con los caballos. Bueno amigos, de Camine Vamos, en este momento estamos por acá, en la vereda, llegando a la vereda La Onda, venimos desde la quebrada del Salado en esta cabalgata, para que ustedes también se animen, el próximo 21, 21 de mayo, va a haber una cabalgata por esta misma vía, para que aprovechen, se inscriban y vengan para apoyar a toda una comunidad. Acá en Camine Vamos, les mostramos cómo se sacaba el gato. Música Tú me supiste engañar, por traicionidad te voy a olvidar, tú me supiste engañar, falsa, un eterno, quiero verte mal. Música Música Me venimos ya en la cabalgata, ¿cuánto más o menos de recorrido tenemos ya? Hasta el momento ya llevamos tres horas de recorrido, de la quebrada del Salado por acá. Usted viene muy mal, porque es que un caballista sin sombrero no vale nada. Pero primero las damos por allá, una dama tocó entregarle el sombrero. Ah, el regalado y todo. Acá de fondo, las personas que... Todos los amigos de Brontino, vea, todos los amigos de Brontino. De Brontino, vea. Que bienvenido siempre que está en la tierra de ellos. Urrado es una tierra de caballistas, toda a través de la historia. Siempre los urradeños hemos sido caballistas de corazón y de pasión. Y por eso recibimos a nuestros amigos con mucho gusto, con mucha pasión. Con invitados a Brontino. Siempre. Bueno, Jaime Listo. Nuevamente invitemos a la gente para el 21 de mayo, porque vamos a estar en la cabalgata de la Quebral Salado hacia abajo, que conecta con la vía San Vidal, para recoger los fondos y poder tener el balastro para esta vía. Invite a la gente. Bueno, la invitación es clara. Vamos a participar masivamente de esta cabalgata, de este paseo a caballo, saliendo desde Urrabo a las 8 de la mañana el día sábado 21 de mayo, hacia la Quebrada del Salado arriba. Esto con el fin de recoger los fondos para arreglar la carretera, embalastrar la carretera de la Quebrada del Salado abajo. Porque es que esta vía, si bien se abrió, no se ha podido hacer intervención para embalastrarla y no se ha podido usar, y esta comunidad la necesita urgente. Entonces, la invitación es a que toda la comunidad urraeña se vincule con este paseo y a caballo. No necesita directamente ser a caballo, vaya a pie, en bicicleta, caballito de palo, en moto, en carro, como quiera. El caso es que colabore y participe, para que le colaboremos a esta comunidad. Pues tu pregunta, ¿tiene algún costo? ¿Algún costo? Démosle a la gente. Vea, los gallardetes los vamos a vender a 20 mil pesitos, 30 mil con almuerzo. Entonces es más barato el 30 mil con almuerzo. Entonces, para que todos se vinculen a esta cabalgata, a este paseo y a caballo, para seguir queriendo y respetando a los caballos y haciendo obra social gracias a ellos. Bueno, los amigos de Frontino, ¿cuánto se demoraron ustedes para llegar acá, a esta vereda, en este momento, más o menos acá? Llevamos ya dos días. ¿Dos días viajando? Dos días, dos días de camino. Dos días de camino. Listo, vea pues, son dos días de camino de Frontino, acá al municipio de Urrao, a caballo. También nos están invitando para allá, ¿quién sabe si invitan a caminar y vamos por allá? No, ¿sabes que sí? Camine, vámonos, se va para Frontino con nosotros. ¡Caminé, vámonos! ¡Caminé, vámonos! Estoy otra vez acá. Bueno, aquí seguimos en la cabalgata con Jaño Reco, pero una cosa muy importante. ¿Quién es a Jaño Reco? ¿Cuál es su profesión? Le dieron que ser un experto en caballo. ¿Usted era un chalán, es que se llama? Sí, señor. Chalán. Bueno, cuénteme, ¿cuál es el arte del chalán? El arte del chalán, primero que todo, es amar y respetar y querer los caballos. Sí. Y segundo, tratar de entenderlos, porque así ellos no hablen, tanto la mular como el caballar, así ellos no tengan voz. Nosotros como adiestradores tenemos que aprender primero que todo a interpretar, a interpretar todo lo que son el movimiento de sus orejas, cuando tascan con su boca, cuando se manifiestan con la cola. Entonces uno aprende, aprende a interpretar el idioma de los caballos. O sea, no es como uno que se montó en el caballo, arrancó y ya. No, no, no. Hay gente que dice que los montadores somos muy orgullosos, y no es eso. Los montadores no es que seamos orgullosos porque vamos de a caballo, no. Los montadores simplemente nos concentramos en lo que vamos haciendo, porque es que a nosotros no nos interesa ver que la gente nos vea montando a caballo. A nosotros no nos interesa es que el caballo se muestre bien como tal, que vaya ejecutando su andar como debe ser, correctamente. Si es trochador, si es trotón galopero, si es pasofino colombiano, si es trochador galopero. Entonces, a nosotros como montadores siempre nos han tildado de orgullosos, o a los caballistas, pero no es eso, sino que es que uno se concentra en que el animal se desplace como debe de ser, se desplace como debe ser y ejecute su andar correctamente. Básicamente usted es entrenador de caballos. Yo soy entrenador de caballos, certificado por la Federación Nacional Fedequinas desde el 2007. Soy chalan profesional. Venga pues, montese, yo miro como es que se monta con un caballo. Voy a apretar esta silla porque vengo con la silla suelta. Y a ver como es que uno se monta con un caballo. Siempre por el lado izquierdo. Sí. Siempre por el lado izquierdo. Se monta uno y... Es muy importante la conexión del caballo. Siempre, siempre, siempre. Uno tiene que... Esto es un binomio, esto es un binomio, esto... Esto uno tiene que conectarse con el caballo y el caballo así a su vez se conecta con uno. A su vez el caballo se conecta con uno. El caballo ya sabe quién es su amo o quién es su adiestrador. Uno siempre se monta por el lado izquierdo. Estriba, coge sus riendas y ya se va al paso. ¡Gracias! 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 Bueno, Jaime, una cabalgata súper buena. Ya acabamos, cerramos acá ya en el pueblo que tiene para decirnos. Hombre, no, muy agradecido primero que todo con el canal Aupur. Andrés, contigo. Con nuestro amigo el camarógrafo... Anderson. Anderson. Y con todos los amigos de Urrao que nos acompañaron. A mi amigo Edier, más conocido como Temblor. A Otoniel, a Jacqueline, a Ludei, a Otoniel, a Miguel. A todos, a todos, a todos, mil y mil gracias a Michele. A Michele que siempre ha estado con nosotros y que realmente todos nos han estado colaborando para que esto haya sido un éxito. Recibir nuestros amigos de Frontino, Cañas Gorda, se abre aquí. Ha sido un paseo a caballo maravilloso. Primero que todo, cuidándolos. Como pueden ver, Arcángel sudó un poquitico, un poquitico. No más. Ahí se le fue un poquito. No, ellos son atletas. Ellos son atletas y bueno, nosotros los caballistas queremos a nuestros caballos. Los respetamos, los cuidamos. Sabemos, sabemos cuándo un caballo está cansado. Porque no todo, mi querido Andrés, esto no se le olvide. No todo el que monta caballo es caballista. Siempre cuando hablan de maltrato a un caballo, esa persona no es caballista. Los caballistas los amamos, los valoramos y los respetamos. Siempre. Bueno, y a toda la gente de Frontino también que están acá contentos, felices en Urrao. Y aquí encaminé, vamos, este programa de turismo del municipio de Urrao, Antioquia. Estamos mostrándoles desde las caballistas, restaurantes, y eso sea de todas las locuras que nos ocurren. Todo, pláceme de saludarlos. Mi nombre es Camilo Suárez, el organizador de este gran evento de Frontino. Quisiera, las gracias primero que todo, adiós. ¿Por qué? Por este grandioso día. Dos días maravillosos de solo sol y nada de lluvia. Y estamos en invierno, Camilito. Y estamos en invierno. Mucha gente nos criticaban y nos decían que somos unos maltratadores de los animales. Jamás. Cuando no lo es así. Jamás. Mi amigo Jaime es conocedor de eso, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Quisiera también dar las gracias a la gente de Urrao que nos ha acogido con este maravilloso evento. Que lo hemos anhelado hace más de 60 días, los ciudadanos de Frontino. Y darle las gracias a Urrao. También darle las gracias a los caballistas de Frontino por ese comportamiento que tuvieron en el camino, en la encarnación de Urrao. Y esperamos que en Urrao se comporten a la altura como son. E invitarlos a los de Urrao a que lleguen a Frontino. Debe ser un compromiso de Jaime. Debe ser un compromiso que vayan a Frontino. Porque allá también lo vamos a revisivir. No como nos recibieron, sino mejor. Entonces, muchas gracias a amigos de Urrao. Muchas gracias. Y muchas gracias a los amigos Jaime. Camilo, te digo la verdad. Camilo, para nosotros los urraeños es un placer tenerlos aquí en Urrao. En este hermoso valle. Que nos dicen el paraíso escondido. No de Antioquia ni de Colombia, del mundo. Urrao es el paraíso escondido. Urrao es un pueblo caballista. Urrao es un pueblo de amigos. Y así mismo, yo le ofrezco mi amistad en nombre de todos los urraeños del municipio de Urrao. Muchas gracias Jaime. Y Frontino es la ciudad dulce de Colombia. Sí, señores. Es verdad, es verdad. Es verdad, don Camilo. Es verdad, lo esperamos. Vienen unas fiestas muy buenas que van en 16 de julio y también en diciembre. Entonces, lo esperamos a todos los de Urrao. Es verdad. Allá vamos a estar, don Camilo. Y nos vamos a llevar a Camine, pues. Ah, listo. A Camine, pues, mi Andrés. Vamos, Camine, vamos. Nos vamos para Frontino. Con Otoniel, con Miguel, con Jacqueline, con Luzdey. Con todos los amigos urraeños. Camine, vamos. Es para las que sea. Así que todos, Camine, vamos. Camine, vamos. Vámonos. Camine, vamos.